Kiko Hernández, sobre Rosa Benito en Sálvame, ya no hay ningún interés por ti. El colaborador ha explicado cómo Rosa se ocultaba e intentaba evitar las cámaras y a sus compañeros. Rosa Benito ha concedido una entrevista a la revista Semana en la que habla sobre la catastrófica situación económica por la que ha pasado. Asimismo, también ha aprovechado la ocasión para hablar de sus compañeros de Sálvame, de los que ha dicho, que desde que dejó el programa, no se han puesto en contacto con ella. Ha sido precisamente Kiko Hernández el que ha roto el hielo, y ha confesado que el otro día se encontró con la que fuera cuñada de Rocío Jurado, y que dio la vuelta por todo Mediaset para no cruzarse con él y con las cámaras de Sálvame. Jorge Javier Vázquez incluso se atrevió a mencionar que creo que viene ya maquillada y peinada para que no la puedan pillar las cámaras de Sálvame. Sinceramente lo que más me duele del que fue mi compañero es que se meta con lo que más quiero, ha confesado Benito al medio citado anteriormente. Ante esto, Hernández le advirtió que dejara de esconderse puesto que ningún medio estaba interesada en ella, Rosa ya no hay ningún interés por ti, así que, quítate ese miedo. La crisis de Rosa Benito. La ex colaboradora de Sálvame confiesa que está saliendo de uno de los peores baches de su vida, tras una deuda con Hacienda que se ha convertido en un calvario. En la entrevista confiesa que entró en depresión. No podía más, necesitaba un respiro y me puse en manos de profesionales, ha declarado. La crisis de Rosa Benito. 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 ¡Gracias!